¿Qué le ha pasado al PSOE para escenificar, además con toda claridad, como hubiera sido intolerable de otra manera en el debate del lunes, que es un partido fracturado ahora mismo, un partido fracturado en dos relatos? ¿Qué parte de lo que los otros sostienen que ha pasado y de lo que responsabilizan a Pedro Sánchez está dispuesto a asumir? Cuando se habla muchas veces de que cambio o no cambio de opinión, luego estaré dispuesto a entrar en estas cuestiones, pero si el mayor volantazo que se le dio aquí fue precisamente el pasado 1 de octubre, haciendo dimitir al secretario general, haciendo votar en bloque al conjunto del Grupo Parlamentario Socialista para abstenernos ante un Partido Popular, bajo el relato de que teníamos que dar estabilidad a este país, y resulta que Rajoy va a ser el primer presidente de la historia de la democracia que va a tener que acudir a los tribunales para testificar sobre la financiación irregular del Partido Popular. Eso de verdad es estabilidad del sistema político. Yo discrepo. Y los militantes que voten a Pachi López y a Susana Díaz, si usted gana, también se tienen que reconocer. Así es. Todos los presidentes autonómicos socialistas que están gobernando ahora mismo, menos Francine Armengol, que le apoya a usted, están con Susana Díaz. ¿Tienen que temer que a partir del domingo, si ganara usted, va a haber movimientos desestabilizadores en sus federaciones? No. ¿Usted no lo va a estimular? No. ¿Qué va a cambiar? ¿Su nueva etapa, si se produce, con respecto a la que terminó en octubre, donde no se entendía prácticamente, eso lo hemos hablado mil veces, con ningún presidente autonómico? Yo en el debate se lo planteé a Susana Díaz, cuando ella me reprochaba que no sabía cuál era la posición que yo tenía respecto a Podemos. Yo tengo la misma posición que tiene ella. Es decir, el Partido Socialista tiene que ser alternativa al Partido Popular. El Partido Socialista no puede renunciar a ser la alternativa al Partido Popular y, en consecuencia, si hay que pactar con Podemos, si hay que pactar con Ciudadanos, si hay que pactar con agrupaciones que permitan articular mayorías alternativas al Partido Popular, ¿por qué no se va a poder hacerlo? Ayer, cuando vi el programa de Susana, que lo ha presentado tres días antes del día electoral, me preocupó el modelo de partido, porque no lo aclara. Por eso digo que ellos están planteando un Partido Socialista más denotable que de militantes. ¿A qué se refiere con involución? ¿A que una consulta a las bases la pueda activar el Comité Federal y los propios militantes y no el secretario general? Eso es lo que parece que están proponiendo. Eso es una involución. Esto que le planteo es una involución. Pero vamos a ver, es que desconoce lo que está diciendo, lo siento mucho por Susana, o quien le haya redactado esto, pero lo desconoce. Quien plantea un referéndum, una consulta, es una ejecutiva federal, que es un órgano colegiado. Yo lo que dije fue que la ejecutiva federal es quien plantea y quien aprueba el inicio de una consulta ante los militantes. Me parece que mayor órgano colegiado que una ejecutiva federal para hacerlo, yo creo que no hay. Cuestión distinta es que se quiera plantear y diluir esa responsabilidad, en todo caso, para prohibir las consultas. ¿Usted presentará una moción de censura? Me la han planteado tanto Fernando Garea como Javier González Ferrari. Están interesados en saber si no apoya esta, presentará una... Ya he dicho, porque le hemos preguntado a los periodistas a lo largo de esta semana esta cuestión, y ha dicho, bueno, depende. ¿De qué depende? Yo no descarto presentar una moción de censura. Lo que sí que le aseguro es lo siguiente. Esa moción de censura será liderada por el Partido Socialista. Sí se produce, porque somos, no porque lo hayamos dicho nosotros, sino porque lo han querido los españoles, quien lidera la oposición, y se hará siempre y cuando esa moción de censura prospere, no para perderla. ¿Cataluña es una nación? Sí lo es. Y además... Sin apellido, no nación cultural. Pero es que... Pero Pepa, así es que yo creo que en esta cuestión... Digo, porque han modificado eso en este momento. No, 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 no lo hemos modificado. No, no. No han añadido cultural. No, hemos mantenido nuestra convicción de que la Constitución española tiene que perfeccionar el carácter plurinacional de España. Cuando usted habla del tema de la nación cultural, es en una parte que es el de la cultura, donde hablando sobre el carácter plurilingüe, pluricultural de nuestro país, pues hablamos efectivamente de la plurinacional, de la cuestión plurinacional cultural. Pero, mire, al final estamos hablando de lo mismo, de verdad. Mire, aquí el punto de discrepancia que nosotros tenemos, y digo nosotros como organización respecto a otras formaciones políticas, en este caso Podemos y las organizaciones soberanistas, es que ellos reconocen el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Es decir, reconocen el que una parte de España puede decidir sobre el todo, que es España. Y nosotros estamos diciendo que no. Nosotros estamos diciendo que hay una única soberanía, que es la del conjunto de la sociedad española, que hay un único Estado, que es el Estado español, pero que ese Estado puede reconocer perfectamente el que España es una nación de naciones y que España es una realidad plurinacional. Por tanto, no estamos cuestionando los dos elementos esenciales del artículo 2 de la Constitución, que es la soberanía y el carácter, digamos, unitario del Estado. Lo que estamos diciendo es que para resolver la grave crisis que se está viviendo en Cataluña, también podemos reforzar una cuestión que está pendiente y que tiene que ver con la identidad y la singularidad de una sociedad como es la catalana o también la vasca. Eso que dicen todos los dirigentes socialistas que no están con usted y que hemos escuchado a las nueve de la mañana, de que usted es voluble, que está dispuesto a modificar matices, pero muy importantes en su discurso. ¿Pero cuáles? ¿Usted no se reconoce en ese dibujo que hacen de ustedes? Pero por supuesto que no. Pero, a ver, si es que yo estoy en paro. Yo renuncié al acta de diputado, yo renuncié a ser secretario general del Partido Socialista por mantener la coherencia y la palabra dada con los votantes y para mantener también el respeto a una decisión que no compartía pero que tomó el Comité Federal. Por lo tanto, ¿de qué me están hablando? ¿De coherencia o de credibilidad? Cuando se pretende enredar a nuestra candidatura sobre que si España es una nación de naciones culturales, nosotros estamos diciendo que España es una nación de naciones. Y esa descripción se atiene a la Declaración de Granada, que es el texto que tienen escrito los socialistas. Pero vamos a ver, la Declaración de Granada tiene un texto básico, esencial, que es la propuesta de modificación del Estado autonómico que hace una fundación vinculada al Partido Socialista de Andalucía, que es la Fundación Alfonso Perales. Presentada entonces por quien fue el presidente del Partido Socialista, Pepe Griñán, que era secretario general del Partido Socialista de Andalucía, cuya secretaria de organización era Susana Díaz y que formaba parte de su Consejo de Gobierno. Y en el cual se decía que España era una nación de naciones y que España debía reconocer para construir el nuevo pacto, para caminar hacia el Estado Federal, la realidad plurinacional. Suerte, Pedro Sánchez, gracias. Gracias a ustedes. Hoy por hoy, con Pepa Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!